El juicio del denominado caso móvil es en el que está investigado el magistrado Miguel Florit por la incautación de móviles a periodistas y el rastreo de sus llamadas se ha celebrado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. La jornada ha arrancado con la declaración del investigado. Pensé que era más importante averiguar el delito que no el derecho al secreto profesional. Durante el juicio también ha declarado como testigo el fiscal anticorrupción Juan Carrao. Lo que he dicho es que me parecía menos invasiva pedir los teléfonos, los listados telefónicos del origen de la información y sobre ellos mirar los sospechosos de los divulgadores. Tras Carrao ha prestado declaración por videoconferencia el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. No se pretendía revelar la fuente, se trataba de una investigación excepcional y excepcionalmente grave que se alejaba de los parámetros habituales de unas filtraciones. Tras estas declaraciones han tomado la palabra los dos periodistas afectados por la orden del juez Miguel Florit, Francisco Mestre, periodista de Diario Mallorca. ¿Cuál era la alternativa a no cumplir? ¿Ser acusado de un delito de desobediencia? ¿Tirarme al suelo? Y Blanca Pou, periodista de Europa Press. Entonces lo primero que dije fue yo quiero hablar con los servicios jurídicos de mi empresa porque yo entiendo que esto vulnera mi secreto profesional. Y me dijeron no, 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 no tienes que hablar nada porque esto es la ley. Por último han tomado la palabra los policías que requisaron el móvil de Blanca Pou y otros dispositivos que han admitido que invocó al derecho al secreto profesional. Yo creo que fue antes de que entregar los móviles. Ya cuando estábamos allí, una vez se menciona el secreto profesional. La causa se remonta al 11 de diciembre de 2018, cuando la policía, por orden del juez, se incautó de los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y Diario Mallorca para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al caso Cursac.